Bienvenidos a este acto de clausura de la segunda edición del psicólogo especialista en Cuachin. El PEC, que como sabéis es una marca registrada del colegio. Yo creo que la Junta de Gobierno está haciendo una labor muy importante para proteger lo que es el ámbito del PEC, es decir, como psicólogo especialista. Y lo que se ha intentado hacer a lo largo del tiempo y en los últimos años es realmente crear una marca, un marchamo que diferencie a aquellas personas que trabajan en este campo que son psicólogos y establecer lo que es un límite diferencial de calidad que es lo que realmente estamos haciendo los psicólogos. Os tengo que decir, como algunos de vosotros ya sabéis, porque lo hemos comentado personalmente, que en estos momentos existen dos marcas registradas. Una es la de psicólogo especialista y la otra es la de psicólogo experto. La de psicólogo especialista únicamente la tienen en estos momentos los psicólogos que están en la Comunidad Valenciana, los psicólogos colegiados en la Comunidad Valenciana, y la de expertos lo tiene en el Colegio de Madrid. Ambas marcas el año que viene pasarán a lo que es el nivel del consejo, o sea, serán para toda España. También comentaros que se ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Portugal, con la Orden de Psicólogos de Portugal, con la OPP, para crear una asociación a nivel internacional que únicamente estará compuesta por psicólogos especialistas para defender, difundir lo que podéis hacer, porque vosotros sois los especialistas, yo no soy los especialistas. Luego, Pilar dará la conferencia y os comentará cosas del funcionamiento de la asociación, pero la verdad es que hace 15 días tuvo lugar la presentación oficial en Portugal. Yo creo que es un hito importante porque lo que estamos haciendo es definiendo claramente el nivel de lo que aportamos los psicólogos en este campo de especialidad, lo cual yo creo que es muy importante. Bueno, daros la bienvenida nuevamente. En la mesa están conmigo Vicenta Esteve, que es la vicedecana primera del colegio, que se va a encargar de nombrar a aquellas personas que van a recibir lo que es tanto la insignia de plata como el certificado. Y también está Mar Lluc, que es la vicedecana de Castellón, o sea que viene la gente más importante del colegio. Sin olvidar, lógicamente, a Pilar del Pueblo, que como sabéis es vocal en el ámbito de recursos humanos y que ha estado liderando directamente todo el tema de desarrollo del PEC. De hecho, estuvo en Portugal y es la persona que ha sido designada por el colegio para negociar con el colegio de Portugal, el colegio de Madrid y el de Cataluña los intereses de los colegiados y crear esta asociación a nivel internacional. Digo que es a nivel internacional porque no únicamente será para el ámbito europeo, sino que va a acojetamiento del ámbito iberoamericano. ¿De acuerdo? Lo digo para que lo sepáis. Bueno, a continuación va a tomar la palabra Vicenta Esteve, cuando quieras. Vamos a hacer un poco de cambio de... No tengo aquí la lista de las personas y como muy bien ha dicho Paco, iba a nombrar yo a las personas, pero no las puedo nombrar porque... O las nombro y te paso a ti el... Que no tengo lista, que no tengo lista. Como somos altamente adaptativos de hacer nombre, yo le paso el certificado y lo daré. Bueno, este acto va a ser muy breve. Y yo he estado con vosotros durante bastante tiempo en este curso y hemos tenido pues nuestros encuentros y yo creo que al final ha sido un buen curso. Yo creo que al final las evaluaciones de los profesores han sido muy buenas. Las evaluaciones vuestras también han sido buenas y desde el Departamento de Formación estamos contentos. Sobre todo estamos contentos porque algunos de vosotros habéis hecho unas aportaciones que yo creo que son importantes para las próximas ediciones. Y bueno, solamente quería daros las gracias por esas aportaciones que nos habéis hecho y bueno, pues ahora voy a ir nombrándoos y mi compañera Mar os va a dar el certificado y el decano os va a dar la insignia que es acreditativa como sois psicólogos especialistas en coaching. Si queréis os acercáis y... Yo creo que no tenéis que tener ya cuidado con el señor Calón, pero por si acaso. Luego os explicaré por qué. Espérate a ver que no veo el nombre. Ah, Cristina Biot no está ahora. Manuel Ferrando más. Tampoco. Consuelo Ibáñez Torrijos. Gracias. Sí, pero yo luego os contaré. Emilio Montemayor Matilla. María Francisca Muñoz Hernández. María Luisa Salanova Soria. Gracias. Concepción Antonia Sánchez López. Clara Vicente Borillo. Gracias. Núria Villegas Muñoz. Gracias. Muy bien, como veis, como... Yo creo que la Biblia decía que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Bueno, pues aquí estéis los elegidos. De verdad, daros la enhorabuena porque estamos jugando con ventaja. Hasta ahora en España se han utilizado tres modelos de acreditación en el ámbito del PEC. Uno era, doy formación y busco a una asociación para que me acredite, una asociación externa, que no tiene ningún valor excepto el prestigio de la propia asociación. Lo otro que se ha hecho ha sido un reconocimiento por parte de los colegios de formación. Y lo que hemos hecho aquí, que es el modelo que se está imponiendo y nos hemos puesto de acuerdo tanto con la Orden de Portugal como con los colegios de Madrid y de Cataluña y ámbito nacional, es dar una formación específica. Porque es una formación específica por y para los psicólogos. Y eso marca la diferencia. ¿Vale? Muy bien. Yo ahora me voy a retirar y va a subir Pilar del Pueblo López, que como sabéis es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio. Es secretaria de la División de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos del Consejo General de la Psicología. Consultora y gestión de proyectos en recursos humanos. Y aparte es la responsable del Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional del SOEP, como lo conocemos todos. Pilar, cuando quieras. Bueno, os veo en breve. Gracias. 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 ¿Qué nos dicen los estudios? Pues como veréis, aquí os he traído algunos estudios como la combinación de entrenamiento más coaching, más de un 85%, mientras que el entrenamiento solo a nivel personal y va a dar el rendimiento un 23%. Así que, como vemos en los resultados que conseguimos y que podemos conseguir, la sociedad nos está guardando, a nivel de empresa y a nivel de diferentes empresas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo es el sector. Vamos a ver cómo se nos plantea un sector que está en nuestro campo, cuál es nuestro papel dentro de ese área, de cómo posicionarse. Además, para mí tenemos un reto. Un reto de crecimiento, un reto de futuro, que además respaldado por el proyecto de federación, que se está aquí. Sobre todo para poder ser competitivos y poder hacernos nuestro huevo y nuestro sitio. ¿Qué cosas quiero trabajar y que planteemos? Incluso luego sigo en el debate, lo comentamos. La sociedad, o veréis muchos artículos en los que se está planteando ya regularse el futuro. Pero sí que hay una tendencia, una duda, o que no hay algo que se quede de cómo se encierne a un proceso regular. Como una conclusión independiente. De eso lo vamos a ver, los artículos, eso es lo que también están luchando algunas asociaciones internacionales, privadas. Porque en estos momentos no se ha regulado, no se ha regulado en ningún tipo de ley. Sí que hay las escuelas que dan formación, pero no tiene ninguna disposición, ningún tipo de ministerio, por nada oficial. No hay ninguna regulación. Cualquiera, puede profesionar la queta, por lo que no. ¿Qué pasa más? ¿Qué tenemos aquí más? Vamos a ver qué es, o qué tenemos, las tres problemas. Y vamos a ver las tendencias que los estudios mundiales nos están dando sobre este sector. ¿Pasamos? Vale. Para mí, y esto sí que es una opinión y es algo, para mí, importante, y es que, ante todo, para mí, el coaching no es una profesión. A mí es una ocupación que es muy diferente. La profesión me da la información académica, en este caso, yo soy psicóloga. Y como psicóloga, puedo ser de secretaria, puedo ser formadora, puedo ser consultora, y esas van a ser mis ocupaciones. Pero mi profesión es una de psicóloga, es una psicología. Por lo tanto, para mi coaching no es una profesión. Es una de mis ocupaciones, o es una de vuestras ocupaciones, el coaching. Entonces, estamos como una profesión independiente, porque no hay ninguna regulación, no hay estudios a casa de los oficiales. Es como una especialidad, que después se estudia, en estos momentos del centro del colegio, y se va a estudiar dentro de la aceleración también. Entonces, como es una de las especializaciones. Pero él no tiene que ir a por sí misma, desde el mercado global, ni dentro del mundo académico. Esto yo creo que para las cosas es una gran ventaja. Porque el coaching, la institución científica que tiene más cercana es la psicología, porque bebe del niño. Por lo tanto, yo creo que es la idea de los psicólogos. Porque es la naturaleza, porque vuelve a nuestro ser. Porque vuelve a nuestros estudios. Porque además somos profesionales, y hoy ha veremos cómo, durante toda nuestra carrera, nos estamos preparando y trabajando con las teorías que apoyan las bases del coaching. Por lo tanto, para mí, es importante señalar que lo que vamos a trabajar no es, es una profesión. Es una profesión. Es una profesión. Es un psicóloga. O psicóloga. O psicóloga. O psicóloga. O psicóloga. O clínica. ¿Vale? Pero como una especie de, no como una profesión. Hay, en esos momentos, veréis que hay un interés lógico por parte de las asociaciones privadas, de que es lo que haga de ser el problema, si llega a ser una profesión, que va a ser, haya estudios, académicos... Desde luego, las únicas tendencias, los únicos movimientos que hay, son dentro de las universidades, pero como curso de especialización, y sobre todo, se están dando dentro de las facultades de psicología. Como veis, cada vez más se está ligando, se está ligando a la universidad, pero dentro de la universidad, sobre todo dentro de las facultades de psicología. Y en esas facultades de psicología, en donde se trabaja, además, también, en todo lo que tiene que ver con la parte científica y la parte de investigación. Porque es una necesidad. En esos momentos, el punto de la necesidad también era la investigación desde partes del cuerpo profesional y desde dentro de las líneas que se han llamado a cabo en las universidades. Si le dais un vistazo, hay diferentes tendencias o diferentes iniciativas. ¿Pasamos? ¿Cuál es el mercado actual en lo que hemos estado comentando? Ya no podemos hablar de algo que viene, tenemos que hablar de algo que está. Y sobre todo, donde más ha sentado, que está dentro del ámbito ejecutivo, dentro del ámbito empresarial. De hecho, en el ámbito de desarrollo de carrera, ahí está muy afianzado. Y ya se trabaja. En las grandes corporaciones, tienen programas de producing, programas de dinero, son directivos, son falsas claves y son sometidos a la técnica final. Falsan por el proceso de producir, han de un cambio, han de un nuevo movimiento, han de una nueva responsabilidad. Pero eso es algo muy... La mayoría de los grupos humanos tienen cuenta hoy en día con servicios de producción, dentro de sus servicios. Por lo tanto, ya es algo que está. Y dentro de los que trabajamos en el ámbito de recursos humanos, lo tenemos más claro todavía. No es algo que viene. Lo que sí que viene es lo que va a pasar en el resto de áreas que vemos al final. En las áreas de áreas en las que está cada vez creciendo más. Como pueden ser coaching dentro del ámbito sanitario, coaching dentro del ámbito educativo, coaching dentro del ámbito social. Como herramienta, creo que aquí los psicólogos, aquellos que ya trabajan dentro de esas instituciones, sin necesidad de tener los objetivos de ser boa, también es interesante que conozcan la metodología. ¿Qué puede beneficiar su trabajo? Sí, la necesidad de tener que ir a la asesora. Pero las estrategias y los conocimientos que aquí, con el todo el coaching, también nos sirven para desarrollarnos dentro de las otras áreas. Y son áreas en las que principalmente somos los psicólogos. No es un economista. Dentro de los recursos humanos, ahí sí que tenemos a los psicólogos, que son indígenas, empobados, diferentes situaciones. Pero dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito social, dentro del ámbito sanitario, yo creo que es un chiquitito cartón de agonista, es el psicólogo que ya está trabajando dentro de esa área. Y hay que conocer profundamente esa área. Y otra cosa, se va a hacer un momento en la que nos hacemos. Es la realidad. Porque la sociedad demanda. Porque la sociedad demanda. Porque la sociedad demanda. Porque quieren nuevas. Yo creo que lo que provoca el coaching, sobre todo, es en muy poco tiempo, grandes cambios. Porque es una herramienta necesidad. Eso es lo que está demandando la sociedad. Cada día más herramientas, fórmulas, que le hagan poco tiempo contener los mejores puntos posibles. Y eso es lo que nos está pidiendo. Después de las estrellas, la de los mil, es una realidad, como esto ya era entre los recursos humanos. Y está presente en diferentes áreas. Hay un mayor conocimiento cada día más de la sociedad. Es más, en los últimos dos años, pero este año, por ejemplo, ya me han llegado compañeros de la calle que antes me pedían, nuestro terapeuta, y aquí dicen, es que yo creo que vino a mi hijo, el otro día mi compañero me dice, a mi hijo, yo creo que me hace creada. Yo soy psicóloga, pero es que yo sé que a él le hace falta, a él no tiene ningún persona. A él le hace falta sentarse, tomar decisiones, plantearse que el futuro, que se ha perdido. Es el que no se ha perdido. Y yo creo que yo no le puedo ayudar. Mi compañero no le puede ayudar, porque no se trata de que tenga en su tiempo que no tenemos que poner una policía o otra persona. Perfecto. A él le gusta ver por lo que va, por lo de qué cosas, qué noticias hay en sobre coaching. Os podéis encontrar de todo, os podéis encontrar de todo, y ahora no os he traído algunas. Es disparidad. Lo que tenemos ahora mucho, ahora mismo, estamos en el momento y los compañeros de México, lo saben, estamos en el momento de refugio relacionado con temas de empleo y emprendedurismo. La gran parte de los ayuntamientos de España están haciendo sesiones, cursos, procesos de refugio para emprendedores bajos, empleados. Esa, es una, no sé, yo creo que los ayuntamientos un poco heces, el hacer el ayuntamiento de al lado, de mi vecino, yo también lo voy a hacer. ¿Cómo no voy a hacer yo conchimada en mi desempleado? ¿Eso conchimada para votar a la graduación? ¿Cuándo lo voy a hacer? También esa canción. Veréis que hay una proliferación, lo hace en su acción, lo hace en los ayuntamientos, lo hace en el juez, lo hace como se llegue ya. Y aquí, como veis, tenemos hasta la cámara, es la cámara de comercio, de Castilla-La Mancha, intento coger las últimas publicadas para que les pueda dar a la mujer. Es el 24 de septiembre, de la noticia. Este sería uno de los titulares, hay muchos. Pasamos. Bueno, esto ya a la ley. En el colegio, lo que pasa es que como palabras se utiliza mucho como pero el hijo, un hijo, ¿vale? Antes, después, porque parece que lo que yo antes hacía de la forma, ahora sí es como la que queda en mi más. La tensión, la caridad. O sea, el sexco, cuatro. Esto me ha llamado mucho la atención si yo creo que lo traer. Porque si ponen etiquetas, no saben lo que están haciendo, ni de qué se trata, pero ven, la noticia, es moda. Esto pasa en Argentina, ¿no? O en España también hay sexco, ches, esto. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo te he llamado mucho la atención como veis, ¿cuál es sexual? Es una persona que yo de las personas también para las autoridades sexuales, entre las de común. ¿Vale? Seguimos. El ayuntamiento, repito, el curso de coaching, otro ayuntamiento, el curso de coaching, para ayudar a la bienestar personales, su pedido. O sea, ya no es una persona que lo he sacado, sino de cualquier, entonces ya vamos a hacer el curso de coaching. Como veis, hay una difusión, un crecimiento, la disflexión. Esto, eso es así, al crecimiento y luego ya veremos cómo habrá una selección natural para que no haya una selección natural. Pero bueno, como veis, llevan ya tres años haciendo el evitamiento de los montesinos. Los montesinos. Los montesinos. Y un taller para el distrito de Tavao. Muy bien, seguimos. Todo eso también tiene una serie de problemas. También tiene una serie de problemas, esto está lleno. Y es que como no es necesario tener ninguna formación ni ninguna cualificación, que no puedo poner directamente la palabra con el sistema, lo que está provocando el mercado es que se se valúe la primera vez. Y es el mismo, sí es. Podríamos hablar que hay una, hay determinados entornos donde hay el CESA y 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 el CESA. natural, hay más cualificación, hay personas que con un curso CRE, que con un curso de 50 dólares nos van a jugar. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque además de la psicología tenemos que avisar del peligro, del peligro, de un proceso de función a una persona que tenga un poder de persona. Imaginaos una persona con problemas de acción o una onda de acción, ponerle a alcanzar sus retos y sacar lo mejor de sí mismo. no va a poder, no va a poder, por lo cual su estado no es que vaya mejor en el hospital y la persona va a sufrir mayor acción y su depresión incluso puede quebrar, porque si a los datos está ahí, se va a llenar, pero tiene el curso que no se hace para y eso es un proceso. En Estados Unidos ya tenemos investigaciones que un 25% de la población que acude a un COAS acude porque tiene realmente algún tipo de trastorno. Si el COAS no lo sabe detectar bien, es un peligro. Es un peligro. Incluso ya salió en el caso de suicidio del bien que ha ocurrido un COAS y que ese COAS no ha salido a hacer esa denigración. Es un peligro que desde la psicología tenemos que avisar. Hay una gran confusión de términos, el recado pregunta mucho mmmm. El recado pregunta mucho y las respuestas son para mí en muchas ocasiones interesadas. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo contar desde algunas asociaciones por ejemplo es el ¿Quién diferenciarse mucho de los psicólogos? Y dije no, no, no es una psicología ya hay que ir a ver una psicología porque no les interesa porque está ahí como se meten un determinado más de rato que ellos que en el momento iniciamos y nosotros internamos y la presentación de los psicólogos la calidad es especial los resultados son mucho mejor la calidad es difícil entonces intentan no, 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 no esto no es pero si fuera os suena a mí el encensivo del área y nos quiere un poco apartar de esa línea que nos dice que somos mucho más potentes nuestras formaciones mucho más potentes como les decíamos en la confusión de términos siempre tenemos mucho cuidado porque hay personas que su mala crisis lleva un gran riesgo para el bien ¿Cuáles son las tendencias? Pues vean como dice el estudio del 2012 de ICF se prevé que el número de coaches de coach aumente debido al incremento de servicios de coaching y la necesidad también de información que presenta el mercado para los clientes y para los coach esta mayor demanda traerá nuevas exigencias para los coach que deberán mejorar su formación para hacer más competitivos y los servicios de coaching tendrán que sufrir cada vez mayores con tuve de calidad de ahí de ahí esta necesidad de inventar en estos momentos regularizar el sector de ocupación de Cuba esto es donde consiste la necesidad de que también tenemos que constituir una asociación que en este caso es una federación para poder ser igual que competitivos en el mercado y en otras federaciones en esos momentos las acreditaciones en otras federaciones privadas en la desacreditación y digamos que el cliente te pregunta ¿por quién estás acreditado? ¿quién te acredita? entonces por eso diría una necesidad no es una necesidad profesional porque profesionalmente tenemos que son volumas cualificados para ellos pero sí el mercado como marca era necesario creer algo que también respaldarse y la película del psicólogo como es pues en la práctica eso lo dice el estudio de IFF en la práctica aparecerán muchos ejercicios de coaching más especializados que es lo que hemos comentado antes según las competencias o necesidades temas como el coaching de equipos que va está creciendo mucho es uno de los servicios más de la verdad diferente del coaching de equipos el local el interno las empresas las organizaciones cuando hablamos de empresa no es que es que es la empresa privada lo estamos viendo a nivel de organizaciones por ejemplo la sanidad dentro de los hospitales también se están llevando a cabo servicios y formación en coaching y están formando el propio personal no tanto para que trabaje como poach pero sí para transmitir las habilidades del coach en sanidad educación y uno que para mí es muy 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 de la ruesta que es el coaching personal coaching en lo que que cambia que el cliente o la persona lo que quiere trabajar son aspectos relacionados con su desarrollo personal en el coaching ejecutivo lo que yo intento es trabajar aquellos aspectos relacionados con mi desarrollo profesional que en muchas ocasiones van muy relacionados van muy relacionados pero sí que el objetivo es diferente dependiendo del objetivo trabajaremos en el desarrollo personal o trabajaremos dentro de ese desarrollo y profesión aunque a veces como que la mayoría de veces se trabajan y se trabajan temas relacionados como vemos es una mayor demanda y sobre todo todo el tema también de la supervisión que es algo muy importante dentro del coaching los procesos de supervisión seguimos lo que decíamos hay un gran ICF nos dice que va a haber un incremento del número de grandes empresas proveedoras de servicios de coaching a grandes empresas y se están creando empresas que son empresas eléctricas a pesar de servicios de coaching en las diferentes áreas y a las diferentes organizaciones como empresas y como servicios eso también va a hacer que a nivel de siempre si los programas sesiones pues se haya más competencia porque realmente dentro del coaching hay un compañero que me dijo la primera cosa muy graciosa y me dice yo no pensaba que eso era psicología barata que cobráis a 150 y 200 dólares la sesión ya no me parece ya no me parece que tenga la data efectivamente dentro de las empresas las sesiones entonces el precio y la tarifa media es superior al mercado privado y lo que digamos como el coaching en la edad es un crecimiento en el negocio seguimos y aquí es donde empezamos a hablar de nosotros donde empezamos a hablar de nosotros yo creo que es una buena área de oportunidad una buena área de oportunidad de desarrollo profesional en la que estamos ya posicionados ya estamos hablando de 15 años iniciamos vamos a ver si esto sale adelante sino que puede ser una buena línea del trabajo y de desarrollo profesional dentro de la psicología y como ya como hay ya podemos hablar de psicología con el chico igual que la psicología educativa igual que la psicología jurídica igual que la psicología social ya podemos hablar de psicología con el chico y así es como ya lo estamos planteando tanto en relación con la línea internacional como una especialidad que ya es psicología con el chico que trabaja a su vez dentro del hábito educativo en el hábito social dentro del hábito empresarial a medida dependiendo de cada uno cual sea su interés pero ya hablaríamos de una especialidad como cuerpo o suficientes y para nosotros y para nosotros lo que decimos es que es el profesional más solidificado es el profesional más solidificado para llevar a cabo las tareas del juego porque nuestra preparación académica en ciencias de comportamiento humano hace que ese y no otro sea el profesional más adecuado para manejar cualquier herramienta psicológica las cuales en su lugar la mayoría sucede la actividad del coche algo que además también apoya esa actividad somos los únicos profesionales que nos han parado nuestro poder político y ideológico porque tenemos una profesión regulada con un modelo ideológico con una ética que no nos viene de ninguna asociación privada que nos viene del propio ejercicio de la profesión dentro de un colegio profesional y eso nos hace poder hablar a nivel institucional y tener un rango superior y como profesional dentro de este año ¿Qué cosas creo que nos ha aportado además como valor? Estamos amparados por estudios oficiales y formaciones oficiales y sobre todo que a ello nos haré también lanzar un mensaje muy importante y es que ojo con los profesores que hemos dicho antes que prestan profesionales no cualificados porque están trabajando por personas se están sentando delante de otras personas esa persona ese cliente confía también en la persona que viene enfrente y no sabemos qué va a poner en juego que no se puede haber mucho tiempo en ese tipo de intervención aquí os he traído ya hemos empezado a trabajar ya estamos creando nuestras propias definiciones dentro de la psicología coaching ya nos estamos separando de las definiciones generales del mercado y aquí ya empezamos a meter nuestro marchamo nuestro marchamo de psicología como vemos aquí ya tenemos como coaching entendido como una estrategia que consiste en exigir instruir y integrar a una persona único con el propósito de ayudarlas a alcanzar algún determinado objetivo e implementar sus competencias personales y profesionales estas es una de las que hemos estado trabajando en el colegio y ahora ya le estamos dando en marcha como dentro la como sustitución de la psicología que tiene como propósito ayudar a la población sin alteraciones y eso sí que lo hacemos porque nos parece muy importante meterlo dentro de la definición que como veis en las anteriores en el mercado no está puesto sin alteraciones clínicas aumentar su bienestar y conseguir sus objetivos tanto en su vida privada como en la profesional fundamentados en teoría del aprendizaje en teorías de enfoque psicológico reconocidos convergen modelos contrastados de coaching con organizaciones y enfoques psicológicos basados en la ediencia como veis le estamos dando ya el carácter mucho más riguroso basado en la inercia y en todas las teorías de psicología os he pedido traer para que veamos una relación la relación es que es es muy grande es muy larga pero os he querido traer algunas para que veáis de donde vive el coaching para que ocuparemos si es algo que se estudia sobre coaching cuando se hace formación en coaching de donde sale en esas bases fijaros si nos suenan todos esos contenidos si nos suenan isle si nos suenan yesta si nos suenan cacoyes si nos suena la de la tercera de la botiga si nos suenan ¿vale? todas estas largas listadas de teorías en las que pensamos es el fundamento de los estudios de coaching pasamos como veis tenemos mucho tenemos una una confusión un largo listado de habilidades personales que se me trae de la vida de la tabla psicología de la autoestima de la triunfante como veis es algo totalmente cercano a nuestra equipera y a nuestra función aquí lo que os he traído el número de estado de competencias es mucho más amplio pero sobre todo me interesaba señalar dos que son las que nos hacen diferentes y las que aportan valor que los psicólogos cobaltos somos los únicos que tenemos la competencia de evaluar y valorar que el coaching no parece que la patología se reproduce que es nuestra gran aportación de lo que nos definimos y es nuestra garantía también de cara a lo que el cliente es y que además somos capaces de intervenir y acompañar en el proceso con poderos y enfoques psicólogos diferentes porque tenemos la gran habilidad de que manejamos todas las herramientas otro profesional que no sea psicólogo solamente sabe una queja que ha aprendido en esa escuela la que le ha enseñado nuestra capacidad de que es un abanico de herramientas y de diferentes modelos que podemos aplicar según la necesidad y según el trabajo que se nos está haciendo con nuestro coaching esto es algo que nos hace mucho más potentes que no es que no es sobre todo porque a veces como se debe desde dentro de la profesión tengamos claro que es lo que no es no es psicoterapia ya no hemos visto porque si no podríamos trabajar no sería coaching sería psicoterapia no es consultoría porque consultoría hay que decir con nuestro cliente que es lo que tiene que hacer el coaching no que cuenta el ser cliente que tiene que decidir de qué manera va a trabajar y va a mejorar no es consultoría en consultoría tú te pones un nivel superior nos ponemos un nivel superior ya no de ser tu alto tampoco es mentoring porque en ese mentoring es una autorización de que es lo que tienes que hacer o que es lo que yo te diría desde mi experiencia que te va a servir y tampoco es formato aunque veamos formación en coaching eso no es un proceso de coaching es como si vemos una psicoterapia o vemos formación en psicoterapia son cosas diferentes áreas de intervención que hemos comentado áreas de intervención del psicólogo todo lo relacionado con la parte ejecutiva empresarial organizaciones es algo que es la primera la primera es porque es la que tenemos más asentada y más desarrollada ¿dónde estás creciendo muchísimo? dentro del capítulo de carrera profesional dentro de emprendedores están personas que necesitan que necesitan que necesitan que necesitan en su trayectoria laboral empresario personal coche drive educativo salud salud es algo que también tiene muy potente en Estados Unidos se ha crecido muchísimo las tareas que es más importante que lleva más incremento tiene educativo también están cada vez que han seguido mandando las intervenciones equipos deporte deporte es una de las muy naturales porque tiene mucha vinculación político político también es lo que pasa porque es siempre amigo siempre hay la letra de la letra político servicios de coaching social un compañero que comentaba que estaba trabajando en un programa de coaching con personas que una vez que en todas las adicciones se reincorporan a la sociedad urbana una vez que ya han pasado todo el proceso ya se ha considerado la adicción que se veía la adicción bien también os puedo comentar que la Asociación Española de Emporcia está trabajando con COAS porque ya pasado todo el proceso de la enfermedad las personas tienen que volver a su situación de la actualidad y tienen que aprender a superar de las partes con la nueva vida y hay una parte que es la enfermedad y una que tiene que ser desde ese momento de incorporación y de los hábitos de día social familiar de pareja y esto todo esto todo este crecimiento todo este trabajo que estamos llevando a cabo desde los parísos de psicólogos Cataluña Madrid y la unión de psicólogos ha dado lugar a que como hay una realmente creemos que es algo que no tenemos que trabajar desde dentro de la psicología que ya se cree el proyecto y ya estamos creando en la Federación Internacional de Psicología Pósforo esa federación se llama Federación indigable a los colegios profesionales y que va a ser la que va a estar trabajando con los intereses de los psicólogos para difundir la figura del psicólogo para dar la formación adecuada para regular y aconsejar sobre los contenidos formativos sobre las acreditaciones y sobre la ética lógicamente la ética es la ligada también con cada uno de los colegios profesionales en los que intervenga el psicólogo COA de la renta territorial Pasamos Como veis estos son los objetivos sobre los que está trabajando en la generación promover la psicología COGIN en todos los continentes del mundo promover la psicología COGIN apoyar y fomentar la investigación científica así como la mejora de la práctica especialmente en la buena psicología COGIN mejorar las condiciones para los clientes de COGIN cooperar con la organización internacionales haciendo promover y desarrollar la psicología COGIN crear un centro de investigación internacional y desarrollar una vez profesional establecer las normas de buenas prácticas buenas prácticas porque el periodo etológico es el mismo internacionales establecer grupos de trabajo promover diferentes estándares apoyar a los miembros y establecer criterios de certificación certificación a nivel el médico a nivel el médico lo que se está trabajando es el proyecto el proyecto necesita despertar sexo no sexual la formación la formación la formación el poder de formación que está planteado seguir es el poder de formación que comenzamos hace aproximadamente dos años ahora aquí en el colectivo en la comunidad de la educación que se ha sido que se ha asimilado y que se ha adaptado para todos se incrementan unas horas de curso para que haya tres áreas de certificación pero sigue siendo con la misma estructura que ya tenemos aquí del colectivo con nivel 1 con nivel 2 con toda la organización que tiene seguimos esto son la nivel genérico se está trabajando ya estamos que es muy bien en el colegio y vamos a esta parte que es la parte de la siguiente es una parte importante que nos tenga situados y aquí los niveles que presentamos esto que nos estoy trayendo es que inicia pero nos presentamos otro día en el BOA fue la presentación hace dos semanas la presentación oficial es el proyecto de federación ¿vale? ¿cuáles son los criterios de las acreditaciones? pues por un lado tenemos un psicólogo más certificado 122 de formación de físico de práctica profesional aquellos psicólogos que se están acreditando aquí en el centro de colegio directamente pasaría a este privado el segundo nivel de psicólogo más profesional con 60 horas más de formación y 500 horas de práctica profesional y luego también la figura del psicólogo más master ¿vale? que eso sería que tendría 60 horas más de formación y 1.300 horas de práctica además de que tenemos que ir una figura muy importante que es la seguridad del superhízo para que también sea la formación y se trabaja con ellos y bueno y por último ya deciros que esta aceleración lógicamente va a contar con el propio por el otro que es el que ampara a toda la profesión psicológica y esto es la vez ¿queréis hacer alguna pregunta a Pilar ella que ha estado ahora en Portugal trabajando este tema me consta que han estado trabajando muchas horas porque los vi muchas horas reunidos o sea que me consta que estuvo trabajando bastante en este proceso que como muy bien ha dicho Pilar pues prácticamente fuimos el colegio de la comunidad valenciana el que de alguna manera empezó este este proceso y sobre todo como muy bien ella dice nuestro programa formativo es el que de alguna manera se ha adaptado a lo que la propia federación va a pedir como requisitos mínimos para y a mí eso me parece una labor encomiable por parte de Pilar y del grupo de trabajo que que estamos por eso digo que queréis hacerle alguna pregunta o damos sí voy a hacerle una pregunta si un psicólogo clínico en principio que ahora se ha puesto la normativa complicada por la serie alta en la tienda cuando se ha instalado antes de los leyes en la social ahora el requisito de la sanidad ¿qué requisitos oficiales habrían falta para ejercer como psicólogo como psicólogo como antes requisitos que se ha hecho en el riesgo por ponerla sin virtud el psicólogo clínico ahora va a seguir ejerciendo sanitario que es sanitario sanitario ¿vale? sí el psicólogo sanitario primero que yo tengo una formación ¿vale? en la edad de evaluación personalidad y demás o si no un máster con un modelo determinado de horas y luego además en este momento pues esto es el tema de la de la solución a concedería de sanidad la psicología es como cualquier otra especialidad que es lo que hace falta para que yo trabaje dentro del consuelo jurídico por ejemplo ¿qué es lo que hace falta? hombre pues primero ser psicólogo luego a partir de ahí la preparación es muy importante la preparación es muy importante la capacidad que yo tengo dentro de esa especialidad yo puedo ser psicólogo jurídico sin haber dicho o sin tener formación yo puedo trabajar con el consuelo jurídico pues es un tema ya de responsabilidad profesional que tú lo hablo con eso es tu competencia aquí no está preparación para poder hacer un buen informe un buen aprendizaje usted no es lo mismo yo soy psicólogo yo puedo ser yo puedo ser yo puedo ser valora valora que competencias que haces tú a la hora de llevar a cabo un profesor con un cliente o sea que aquí ya tiene que ver más con la no hay sanidad eso que es o sea separado eso no hay sanidad vale efectos legales quiero decir alguien que trabaje en sanidad o consulta privada se llama ¿eh? no lo puede camuflar de comillas para mí lo más importante ante quien no lo puede la mujer es hacer bien para mí es fundamental si yo soy psicóloga y esta persona me viene porque yo digo que yo estoy que yo hago coaching yo soy psicólogo y este cliente que me disipo es un cliente yo he dicho que tiene algún tipo de patrocinio que le tengo que informar y le tengo que decir que lo que necesita realmente no es un proceso de coaching sino es una psicoterapia y cuando acabes una psicoterapia entonces podremos seguir trabajando en un proceso de coaching o sea eso es algo fundamental de buena análisis y de ética profesional o sea que el cliente es el primero que lo tiene que conocer y luego a nivel a nivel legal pues todas las condiciones porque es un despacho profesional no hay más obligaciones legales está colegiado está con un gobierno secretivo y yo creo que que si yo digo si yo digo que ofrezco una cosa un punto que ofrezco no la podemos dar a las personas que de fuera te digo que es esto pero realmente estoy haciendo psicoterapia en vivo no sé si lo explico si está ahí si está ahí que sea muy claro cuando estamos ofreciendo a la persona que tenemos detrás si yo estoy trabajando como coaching entre ese proceso o mira no porque en ese momento tú tienes que que haces con el apiello ya seguimos que estaría que estaría estaría a nivel internacional o sea estaría bien por parte de la sociedad Y en las terrenas que estamos en crisis, donde poder conmigo de las familias, que no se ven a través de la tienda, porque si no quiere que realmente no se quede, que no se quede, que no se quede, que no se quede más o menos más o menos bien. No se quede lo que... La sociedad, vamos a ver, está claro que toda la parte sanitaria está, y es importantísima, pero es que la sociedad también necesita y pide servicios que le ayuden a superar un obstáculo, a conseguir un objetivo, a superar una situación, pero es sabio, no tiene ni una patología, no tiene ningún trastorno. Si lo simplemente digo, lo que quiero es si estoy a cinco, o quiero particiones, pero es para mejorar. Entonces estamos hablando de bien, no partimos de un sufrimiento. ¿Vale? Porque la persona que va, cuando una persona va a terapia, tiene un sufrimiento de unas carencias que no le dejan llevar a cabo sus tareas, ni a veces, ni a veces, ni a veces, ni a veces. Eso es lo primero que trabaja. Pero se puede concluir que podamos utilizar unas herramientas que terminamos aquí, uno con los estudios que has puesto, con conflictos, de... ¿Las herramientas? Ah, sí. ¿Las herramientas? Sí. Claro, lo que pasa es que cambia mucho cuando trabajamos en terapia, en psicoterapia, trabajamos por el propio tema, trabajamos por el trauma, trabajamos por el pasado. Cuando trabajamos en coaching, trabajamos hacia el futuro, ya está lo que quiere conseguir. Independientemente de que, lógicamente, como somos psicólogos, manejamos las herramientas. Y en un momento determinado, una misma herramienta... Se puede compartir, ¿no? Yo la puedo utilizar, pero con el incidental que sí. Vale. O sea, que todo lo que va a ser nuevo, o sea, vamos a ver... No lo es, de hecho no lo es, de hecho no lo es, de hecho no lo es. Lo que pasa es que es una cosa muy curiosa, pero, por ejemplo, nosotros veíamos que el público estaba aquí en el colegio, cuando los psicólogos... Los psicólogos tenemos enseguida en el sentido de... ¿Qué lo pasa? Mira, a ver, ¿de dónde viene? ¿Y por qué? Si es un ejemplo coche, no se trabaja en el coche. ¿Para qué? Sí. Sí. Un uso de coaching, un paréntesis a alguien más. Entonces, me dijo que hay una parte del proceso que debe ser el psicóloga aquí. ¿Qué? ¿Perdad? Un poco psicóloga aquí. Voy a hablar con una área un poco, que igual, vamos a ver, no tengo mucha idea, no, pero... Que hay una parte de autodidactia, bueno, un poco de auto-nacimiento, de lo que hay que tener que ser cada uno, un poco con esta línea. Y de pronto un comentario del profesor, en el cual decía que él se tenía que haber sacado el TAP, lo que él se había sacado el TAP, o lo que era el TAP antes, para impartir esos cursos. Entonces, mi pregunta un poco enfocada lo siguiente. Una cosa es que tú hagas un proceso de coaching con una persona, ¿no? Desde ahí, yo te he dado al final. Pero a la hora de llamar el curso de coaching, ahí ya sí que hay que avanzar, ¿la tiene la situación o...? El TAP no tiene nada que ver con esto. El TAP no tiene nada que ver. El TAP está vinculado a la formación reglada que se da dentro del sistema educativo. ¿Qué sabes? Lo que sucede es que si tú hiciste un curso que estuviese subvencionado, por ejemplo, por el CERVEZ, el CERVEZ te pide, da igual que eres informática, que es en rama forestal, le pide que los profesores tengan formación metodológica. Y entonces viene por esa parte. Entonces el CERVEZ tiene que ver con la parte del perfil metodológico. Para nada, con el concebido. Es por el tipo de curso. Yo entiendo que las escuelas han tenido... A ver, las escuelas políticamente están ahí y que otros psicólogos han tenido que formarse dentro de esas escuelas porque no había formación. Es que no había formación, no había otro lugar donde formarse. Y ese es el curso principal también. Fue uno de los motivos que el colegio le impulsó a hacer nuestra propia formación porque muchos compañeros me decían es que es muy duro que hago una formación en la que se está hablando de psicología y que te la estoy impartiendo no es psicólogo. Y estoy repasando cosas básicas que yo ya he adquirido en la carrera. ¿Vale? Entonces, ¿qué me parece? Pues me parece que que lógicamente han hecho su trabajo y están haciendo su trabajo. Creo que los psicólogos son funcionarios que ya estamos creando nuestro propio cuerpo y que además es un fundamentalismo mucho más poderoso. ¿Tiene pensado algún tipo de compaginación o compaginación para personas que se han tenido en su conocido que se han tomado durante estos años en las escrituras como que no hay que seguir? De hecho, en la casa de la acreditación que hay en la página del colegio veréis que se pide información y dentro de la información formación que sea conocida personalmente la de la escuela y inclusive también y otras entidades porque hasta ahora la excepción siempre no hay que entrar en el futuro. ¿No? ¿No? Yo quiero hacer más bajado un comentario porque quizás es una más filosofía o una más personal. Nosotros habéis tomado la palabra coaching en inglés y no existe en castellano, creo. Pero cuando me parece fenomenal sobre todo por esa respeta. Pero luego cuando hablaste de OACH ni existe en inglés ni existe en inglés ¿no? ¿No? Porque no es un coach igual para el coaching. Porque suena fatal. A mí me suena fatal, ¿no? Que viene del universo o en la transmisión 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 esto no tiene nada que ver con... A ver, por ejemplo no sé si conocéis la norma ISO 1667 que es una norma de calidad de evaluación de evaluación de personas de comunicaciones. Entonces esa norma se aplica en diferentes ámbitos. Cuando hicimos la transmisión internacional en castellano ¿no sabíamos cómo otro tipo porque no había realmente ninguna palabra en castellano que tuviese el mismo significado? No había traducción. Y la norma internacional que es la traducción en castellano tiene la palabra de coaching. No, si me parece que normal lo que no entiendo es que cuando habláis de COACH se dice COACH no es COACH ¿no? Gracias. No, que lo apuntan un poco. Porque el mismo coache existe con el rango. En el deportivo, en el deporte de México, está el coache. Y en el receptor, incluso a la derecha. Solamente se lo queremos hacer. Sí, sí. Tiene cuando... Sí, sí. Sí. Digamos que tiene diferentes, sobre diferentes palabras, y a mí tiene que ver con un caro macho, que venía... Sí, ¿verdad? Cuando ellos hablan un sitio a otro, se va a leer el origen de la palabra del sitio. No, pero es interesante porque al final, como el coache... ¿Por qué coache? Para... El coache... No se ve. ...que se trataba a varios años, pues... también, en el ámbito deportivo, también viene dando mucho que ver con el coache. Y sobre todo, en estos deportes, el coche es de larga competencia. Y coache en medio es receptor e impulsador. Pues si lo trasladamos... Claro, perfectamente. Es algo positivo. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. ¿Y la que se ve la federación con la asociación internacional de coche? ¿Con la coche? ¿Con la coche? Claro, claro. El... En principio lo que creemos es que sube. Claro. El principio es que lo que creemos es que sube. Porque sigue siendo una asociación que es privada. Y además, no es como una relación, la no nos teniendo en cuenta. Es una asociación privada. Y el objetivo es que esta federación aglutine y se sume. Y se sumen las que hay privadas. ¿Por qué? Porque... Porque... Creo que esa federación, una de las cosas que la hace más potente, es que está compuesta con colegios. Cuando ya hablamos de colegios, hablamos de entidades institucionales con representatividad. Y con una entidad. Pero usted tiene una asociación que tiene universidades. Exacto. En la asociación de universidades, también con el Congreso Internacional... Entonces... Sí, claro. Si no había nada. Si hace unos años hubiese estado esto, yo creo que esto lo hubiese... O lo hubiese absorbido. Pero aquello comenzó antes. Y entonces sí que es cierto. Ya está hablando de la federación que ya hay, de Conscience Technology. Entonces... Sí, pero el objetivo final es también... Sí, sumar. Sumar y global. Sumar y global. Sí, pero eso no tiene sentido que hagan ahí. Sí. Sí. Bueno, pues... Agradeceros la presencia de Pilar, la exposición. Y bueno, pues... Daros la enhorabuena a los compañeros que habéis recibido el título y la insignia. Ya os la podéis poner. Ahí ya veo ya que en la primera fila ya hay que se ha puesto la insignia del colegio. Y bueno, pues que vayáis muy orgullosos con esa insignia. Y... Lamento que los otros compañeros, parece ser que estaban trabajando, no han podido venir a recoger. Porque habían... Sí, sí. Habían bastantes personas. A las demás personas que habéis escuchado un poquito hoy, si os animáis, pues... Las próximas ediciones que se haga el colegio, pues podéis... ¿Cuál es el título del curso? No lo sé. Eso te lo puede decir. Si quieres, Rafael, de todas maneras, de momento aún no está previsto para el próximo curso, eh. De momento vamos a esperar un poquito. Seguramente. Lo que queremos es adaptarlo ya. Eso te lo puede decir, Rafael, ahora cuando salgan. Es que nosotras no lo sabemos. Sí, ahora cuando salga Rafael o Beatriz te pueden decir, te pueden dar información de... ¿Eh? O bueno, o ellos que te lo... Es que no lo sé. ¿Vosotros lo sabéis? Es que no lo sé. Yo no lo sé. No lo sé. No lo sé.